¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos a esta tierna parejita de muñequitos llamados Bigly y Migly, que son perfectos para regalar en San Valentín. Veamos cómo se hacen. Vamos a empezar con la cabeza y voy a ocupar hilaza blanca en algodón y un ganchillo de metal del número 2. Comienzo haciendo un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodo mis puntos y jalo la hebra. Después, para mi segunda línea, voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos. En total, al final de la fila, voy a quedarme con 12 puntos bajos. Para mi tercera fila, voy a hacer una secuencia de un punto bajo, coloco mi marcador y un aumento. Un punto bajo y un aumento durante toda la fila, hasta terminar con 18 puntos bajos. Ahora voy a jalar el hilo del anillo mágico para que cierre este orificio. Voy a tensar bien y aquí vemos que ya se cerró. Para mi fila número 4, voy a realizar mi primer punto y pongo mi marcador. Voy a realizar una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento. Así, durante toda la fila hasta terminar con 24 puntos bajos. Para mi fila número 5, voy a realizar una secuencia de 3 puntos bajos, 2 y 3 por un aumento. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 por un aumento y así durante toda la fila hasta terminar con 30 puntos bajos. Para mi fila número 6, coloco mi primer punto y mi marcador y a partir de aquí, de la fila 6 hasta la fila número 10, voy a realizar puntos bajos. Van a ser en total 5 filas, solo puntos bajos. Continuamos. Yo ya terminé aquí mis 5 filas de puntos bajos. Continuamos con nuestra fila número 11. Vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos, 2 y 3 por una disminución. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 por una disminución y así durante toda la vuelta hasta terminar con 24 puntos bajos. Para nuestra fila número 12, voy a realizar mi primer punto y colocar mi marcador y voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. 2 puntos bajos, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Antes de seguir aquí podemos empezar a rellenar con un poco de fibra sintética. Que no quede muy relleno para que podamos seguir tejiendo y no nos estorbe tanto el relleno. Para nuestra fila número 13, voy a realizar mi primer punto y mi marcador y voy a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución. 1 punto bajo y una disminución durante toda la vuelta hasta terminar con 12 puntos bajos. Para nuestra fila número 14, coloco mi primer punto y mi marcador. 1 punto bajo y en esta fila solamente vamos a realizar puntos bajos. 2 puntos bajos y en esta fila solamente vamos a realizar puntos bajos. Solo puntos bajos. Para nuestra fila número 15, voy a realizar una secuencia de un punto bajo, coloco mi marcador, 1 punto bajo y un aumento, 1 punto bajo y un aumento durante toda la fila hasta terminar con 18 puntos bajos. Antes de continuar ya podemos terminar de rellenar bien la cabeza para que esté firme. Para mi fila número 16, voy a realizar puntos bajos a lo largo de toda la línea, solo puntos bajos. Para la fila número 17, voy a realizar una secuencia de dos puntos bajos, uno y dos, por un aumento. 2 puntos bajos, uno y dos, por un aumento durante toda la fila, hasta obtener 24 puntos bajos. Para la fila número 18, coloco mi primer punto y mi marcador y voy a realizar puntos bajos en esta fila, la 18, para la 19, la 20 y la 21. Continuamos con la fila número 16, y aquí ya terminé mis 4 filas de puntos bajos y aquí ya estamos empezando a formar el cuerpo. Continuamos con la fila número 22, y para esta fila vamos a realizar una secuencia de dos puntos bajos, pero lo vamos a hacer por las hebras traseras. Entonces, solo hebras traseras, voy a realizar mi primer punto bajo, coloco el marcador, después, mi segundo, por la parte de atrás, y una disminución, la disminución la voy a hacer igual, solo las hebras de atrás, y hago esta disminución. Y así es lo mismo que vamos a hacer durante toda la fila, solamente para tomar las hebras traseras, y la secuencia es de dos puntos bajos, por una disminución. Solo las hebras de atrás. Y al final nos vamos a quedar con 18 puntos. Para mi fila número 23, voy a realizar una secuencia de un punto bajo, aquí ya vamos a agarrar las dos hebras normales, coloco mi marcador, es un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución, durante toda la vuelta, hasta terminar con 12 puntos bajos. Y antes de continuar, vamos a rellenar el cuerpo, porque ya en la siguiente ya se empieza a cerrar más y ya no vamos a, nos va a costar un poquito más de trabajo rellenar. No debe quedar muy saturado porque la parte de abajo tiene que quedar planita, entonces solamente vamos a rellenar hasta antes de los puntos traseros que hicimos. Para mi fila número 24, voy a realizar solamente disminuciones. Desde mi primer punto ya hice mi primera disminución, y en total van a ser seis disminuciones, por lo que al final me voy a quedar con seis puntos bajos. aquí ya puedo quitar mi marcador, y voy a cortar una hebra pequeña, y voy a acomodar. Como les dije, la parte de abajo tiene que quedar planita, para darle esta forma. Entonces, acomodo bien. Vamos a insertar una aguja en la punta. Para poder cerrar, vamos a realizar un zig zag tomando solamente las hebras de afuera. De arriba hacia abajo, y en el punto que sigue, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y así nos vamos a ir por los seis puntos, solo tomando las hebras externas. Y al final, con mi pulgar, aprieto el tejido hacia adentro, y jalo la hebra. Y ya cerró. Solo me resta, cerrar bien con un nudo normal. Tenso bien. Y puedo esconder el resto dentro del cuerpo. Y aquí ya puedo cortar. Para realizar los pies, voy a ocupar hilaza negra de algodón. Voy a comenzar con un anillo mágico de cinco puntos. 1, 2, 3, 4, y 5. Acomodo bien los puntos, y jalo la hebra. Cierro el círculo. Después, para mi segunda línea, voy a realizar aumentos por cada uno de los puntos. Un aumento por cada uno de ellos. Por lo tanto, al final, me tengo que quedar con 10 puntos bajos. antes de continuar, voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar el orificio que tenemos aquí, en medio. tenso, y ya cerró bien. Después, para mi fila número 3 y número 4, voy a realizar solamente puntos bajos. 2 filas de puntos bajos. Continuamos. Para mi fila número 5, voy a realizar solamente disminuciones. En total serían 5 disminuciones y nos quedaríamos con 5 puntos bajos. Antes de continuar, voy a terminar de rellenar el piecito y, pues, podemos utilizar la hebra del anillo mágico que nos quedó como parte del relleno porque, pues, el relleno va a ser muy poco. Ya solamente le voy a meter muy poquito de fibra sintética. Para mi fila número 6, voy a hacer una disminución y en el punto que sigue solamente voy a tomar una de las hebras. Voy a hacer un punto deslizado y cierro. Y a partir de aquí voy a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya tenemos el pie. Entonces, solamente vamos a cortar una hebra un poquito larga nada más para poder coser al cuerpo y jalo. y de esta obviamente vamos a hacer dos piezas. Para realizar las manos voy a ocupar de nuevo nuestra hilaza negra y voy a hacer un anillo mágico de cuatro puntos. 1, 2, 3, y 4. Como dos mis puntos y jalo la hebra del anillo mágico. Y cierro. Para mi vuelta número 2 voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos y en total me voy a quedar al final con 8 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar el punto que teníamos aquí. Después, para mi fila 3 y mi fila 4 voy a realizar un punto bajo por cada uno de los puntos. Dos filas de puntos bajos, la 3 y la 4. Para mi fila número 5 voy a realizar cuatro disminuciones y al final me voy a quedar con cuatro puntos bajos. antes de continuar volvemos a apretar y jalar la hebra del anillo mágico y aquí la podemos esconder y nos va a ayudar a rellenar un poquito la manita. Terminamos de rellenar con un poquito de fibra sintética si es necesario. Para mi fila número 6 voy a realizar una disminución y en el punto que sigue solamente voy a tomar la hebra externa y voy a realizar un punto deslizado y jalo y aquí voy a hacer seis cadenas 2, 3, 4, 5 y 6 voy a dejar una hebra un poquito larga para coser al cuerpo jalo y hacemos dos piezas de esta para poder colocar las manos voy a poner una marca con alfileres y voy a contar exactamente seis puntos uno esto sería en la base del cuello uno dos tres cuatro cinco seis y entre cada una de las marcas ahí vamos a colocar con la diferencia de seis puntos entonces ya con mi hebra en la aguja voy a a entrar por un orificio hacia atrás quito mi marca esta si ya sé más o menos cuántos son los que debo tener de diferencia ya la quito para no pincharme ahora aquí voy a entrar con la aguja en mi última cadena con la aguja esto va a asegurar que justamente quede en el lugar en el que yo elegí que eso es la diferencia de seis puntos entonces vuelvo a entrar con mi aguja del mismo lado y vuelvo a entrar en la cadena y aquí voy a realizar un pequeño nudito a lo fuerte puedo hacer uno más únicamente para asegurarme que quede bien fijo y una vez que ya está bien apretado entonces ya lo puedo esconder dentro del cuerpo jalo bien y corto el restante y aquí ya tengo colocada mi primera manita voy a hacer exactamente lo mismo con la otra recuerden que son seis puntos de diferencia en la base del cuello ahora para los pies lo único que voy a hacer es encontrar justamente la posición en la que me gustaría que quedaran si las quiero muy juntas o más abiertas más o menos lo que sería del centro hacia afuera serían dos líneas del centro hacia afuera dos líneas y ahí voy a colocar mi marca porque yo quiero que los piecitos salgan justo ahí entonces de nuevo ahora con los pies voy a hacer lo mismo que en el brazo y luego una vez que está insertado en la base del cuerpo voy a entrar en la cadenita que teníamos en esta última cadena que hicimos ahí voy a entrar y jalo de nuevo entro en la base del cuerpo vuelvo a entrar en la primera cadenita que tenemos aquí y voy a terminar con un nudo a lo fuerte le hago un nudo adicional con la intención de que quede más fijo y vuelvo a tensar ahora voy a entrar por los mismos orificios donde entre y voy a perder el resto del hilo por dentro del cuerpo y una vez que ya lo tengo así entonces ya puedo cortar y escondo los restos con las pinzas y ya quedó colocado lo mismo voy a hacer con la otra aquí ya tenemos las piernitas y los bracitos colocados vamos a realizar las marcas para los ojos para colocar los ojitos vamos a comenzar a partir del anillo mágico a contar hacia abajo seis filas el anillo mágico sería la primera uno dos tres cuatro cinco y seis a partir de ahí voy a colocar mis marcas la diferencia entre una marca y otra son solamente de dos puntos ahí colocamos los ojitos después voy a colocar una línea abajo la siguiente marca y que quede en una forma diagonal no recta y lo mismo una línea abajo con un puntito hacia el lado para que terminen los ojitos ligeramente en diagonal estos muñequitos tienen ojitos únicamente de una sola línea es una sola rayita lo que tienen y es lo que vamos a hacer son ojitos muy sutiles con un poco de hilaza negra con un nudito en la base vamos a insertar una aguja vamos a entrar por un orificio externo y en el primer ojito vamos a marcar vamos a entrar por una hebra que esté al ladito del orificio más grande para que ahí atore nuestro nudo jalamos y ya quedó fijo después voy a bajar a mi segunda marca voy a subir por la siguiente marca que tengo retiro no voy a tensar mucho y voy a bajar por la que sigue después aquí voy a salir por cualquier orificio lo único que voy a hacer es corroborar si los ojitos están en la posición en la que yo quiero si no todavía puedo corregir y ahí tengo los ojitos ese es lo que el resultado que yo quería entonces aquí yo puedo regresar a cualquiera parte del ojito porque lo que voy a hacer es un pequeño nudo aquí en la base en la mera esquinita voy a tratar de ir tensando poco a poquito poco a poquito y voy a volver a entrar por el mismo orificio ahora voy a jalar para que ese nudo se esconda y ya únicamente con las pincitas vuelvo a acomodar el ojito y el nudo ya queda por dentro y así ya no se nota el nudo aquí yo ya puedo cortar bien ahora lo que nos queda en la cara es únicamente darle color a las chapitas con un rubor y un pincel voy a hacer en forma circular justo al lado de los ojos ahora vamos a realizarle el cordón para el llavero con la hilaza negra desde nuestro anillo mágico aquí en el centro voy a insertar mi gancho y en el primer puntito que tengo voy a tomar la hebra introduzco con cuidado y a partir de aquí voy a hacer 30 cadenas después de mis 30 cadenas voy a volver a regresar a la base y voy a volver a insertar por el mismo lugar donde entré vuelvo a tomar la hebra y hago un punto deslizado aquí ya puedo cortar y jalo después teniendo estas dos hebras le voy a hacer un nudo quizá otro más y puedo esconder estas hebras por dentro del cuerpo ahora con otro pedacito de hebra negra y un nudo en la base me voy a ir justo en la parte donde comienza aquí mi anillo mágico pero recuerden que para que atore el nudito necesito entrar por una de las hebras del punto de al lado ahora solamente voy a hacer una especie de flequito aquí empiezo con tres filas regreso después de aquí me voy a ir a una fila más abajo 4 regreso a la misma base y en la que sigue una fila más abajo aquí serían uno dos tres cuatro y en la quinta y vuelvo a regresar a la base ese sería mi flequito y aquí ya nada más hago un pequeño nudo jalo fuerte tenso bien tomando siempre apretando las hebras que ya pusimos por encima para que no se jalen de más y vuelvo a entrar por la base termino escondiendo el resto dentro de la cabeza aquí puedo cortar y ya escondo el restante ahora este este modelo lo vamos a hacer para la niña vamos a realizarle un moñito con hilaza en color rojo para realizar el moñito voy a hacer un anillo mágico después voy a hacer un punto bajo en el que sigue un punto medio alto en el que sigue un punto alto el que sigue un punto doble alto después dos cadenas y bajo haciendo un punto deslizado en el que sigue voy a realizar dos cadenas voy a tomar doble hebra para hacer un punto doble alto en el que sigue un punto alto después un punto medio alto y al último un punto bajo ahora aquí voy a jalar la hebra del anillo mágico saco un poquito esta corto una hebra un poquito larga jalo para cerrar y la hebra del anillo mágico la voy a apretar bien jalo y tenso bien y ahí tendríamos nuestro moñito para nuestra muñequita entonces aquí puedo hacer dos cosas aquí puedo hacer un nudo con las dos hebras únicamente para cerrar y solamente voy a ocupar una hebra para poder poseer a la cabeza entonces voy a ocupar la hebra más larga aquí le voy a colocar una aguja y lo voy a colocar a un costado de donde tiene el fleco aquí en una forma en diagonal entonces voy a entrar por el centro del anillo y salgo en un punto más arriba voy a subir exactamente por uno de los puntos que están en el centro y a partir de aquí voy a ir entrando por cada una de las cadenas hacia la cabeza como es un moñito muy pequeñito no necesito ir marcando cada una de las cadenas no es necesario basta con unas cuantas puntadas pero es importante entrar por las cadenas no no coser hacia afuera si no va a perder su forma y así nos vamos todo alrededor una vez que yo ya terminé de darle las puntadas que necesitaba voy a regresar hasta la primera que tengo en la base y voy a realizar un nudito por abajo del moñito para que no se note y aquí voy a perder por dentro de la cabeza y corto ahora para esta hebra solo inserto una aguja y lo puedo perder igual por dentro de la cabeza para hacer el corazón voy a utilizar hilaza roja y voy a realizar un anillo mágico de 6 puntos jalo la hebra para cerrar el anillo para mi segunda fila voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos y al final me voy a quedar con 12 puntos bajos después voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar este orificio para mi fila número 3 y número 4 voy a realizar solamente puntos bajos voy a hacer dos filas de puntos bajos la 3 y la 4 una vez que ya terminé esta voy a cortar una hebra pequeña y voy a jalar de esto voy a hacer dos piezas pero en la segunda no voy a cortar el estambre antes de continuar las hebras del anillo mágico las voy a esconder las voy a bajar para que no me estén estorbando a la hora de tejer a mí no me gusta cortarlas mucho porque me sirven de relleno para continuar una vez que ya tenemos nuestra otra pieza voy a unirla con la otra pieza que ya habíamos recortado voy a comenzar por cualquier punto y sobre este voy a hacer un punto bajo y este lo voy a marcar como mi primer punto después voy a realizar un punto bajo por cada uno de los puntos todo alrededor por cada una pieza por cada pieza tenemos 12 puntos por lo tanto debo hacer 24 puntos bajos exactos seguimos con nuestra fila número 6 la fila número 5 fue cuando unimos las dos piezas aquí voy a realizar un punto bajo por cada punto lo que tenemos para nuestra fila número 7 voy a colocar mi primer punto y mi marcador y voy a realizar seis puntos bajos ya hicimos el primero 4 3 4 5 y 6 después voy a realizar una disminución después nueve puntos bajos 1 2 3 3 4 4 6 7 8 y 9 después una disminución continuamos con 5 puntos bajos 1 2 3 4 4 y 5 y 5 para mi fila número 8 coloco mi primer punto y mi marcador y voy a realizar 5 puntos bajos ya hicimos el primero 2 3 4 4 y 5 después una disminución después voy a realizar 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 por una disminución y al final terminamos con 3 puntos bajos y vamos a volver a repetir esta secuencia 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 por una disminución y al final terminamos con 3 puntos bajos 2 y 3 3 ahora ahora antes de continuar voy a empezar a rellenar un poquito las puntas esto es porque conforme se va cerrando nos va costando un poquito más de trabajo entonces la finalidad es rellenar un poquito únicamente para que vaya tomando forma pero no relleno demasiado porque tengo que seguir tejiendo y a veces estas hebras de la fibra me estorban al momento de tejer 3 voy a continuar con mi fila número 9 y voy a realizar mi primer punto bajo coloco mi marcador y en el punto que sigue voy a hacer una disminución después dos puntos bajos y dos y una disminución en la que sigue voy a hacer tres puntos bajos 1 2 y 3 por una disminución después voy a hacer dos puntos bajos 1 y dos por una disminución y voy a terminar con un punto bajo y una disminución para mi fila número 10 voy a realizar un punto bajo por cada uno de los puntos que tengo durante toda la fila aquí voy a rellenar otro poquito para que me cueste menos trabajo al momento de cerrar para mi fila número 11 voy a realizar exactamente 7 disminuciones desde el primer punto que voy a marcar ya estoy haciendo una disminución toda mi fila van a ser de disminuciones para mi fila que sigue solamente voy a realizar dos disminuciones 3 1 y en la que sigue voy a hacer la siguiente aquí yo ya voy a recortar una hebra pequeña y voy a jalar ahora voy a insertar una aguja y voy a cerrar para cerrar recuerden que lo hacemos en forma de zig zag por las hebras externas de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba por cada uno de los puntos y ya cerramos aquí me resta solamente hacerlo un pequeño nudo para que cierre bien y lo pierdo por dentro del tejido ahora en la parte de arriba aquí podríamos haber hecho un punto extra para poder cerrar esto pero para mí para llevar bien las secuencias yo prefiero siempre cerrarlo al final únicamente basta con que el mismo con la misma hebra que me sobró para poder cerrar solo atravieso de un lado a otro vuelvo a hacerlo no son un par de puntadas y eso es todo hago un pequeño nudo y ahora sí puedo perder el resto del hilo dentro del corazón ahora para poder colocar el corazón lo pueden colocar realmente en donde ustedes quieran únicamente es fijar con unas pequeñas puntadas a las manitas yo lo voy a colocar aquí exactamente a la altura de la cabeza entre el cuerpo y la cabeza y con las manitas voy a rodear el corazón entonces solamente voy a clavar unos pequeños alfileres para ver si esa es la posición en la que a mí me gusta que quede esa es la posición que yo quiero que quede entonces solamente voy a darle unas puntadas con pues puede ser hilo normal o con una de las hebras de la hilaza voy a empezar fijando el corazón a la cara y voy a tratar de no mover las marcas que puse para que quede fijo las marcas que puse para que quede fijo basta con atravesar solamente un puntito y otra vez vuelvo a la cara tratar de salir exactamente del primer lugar donde entre para que quede un trabajo más limpio una vez que yo ya tengo esto puedo entrar por el mismo corazón y salir hasta la primera mano que es donde tengo la primera marca ya que la tengo puedo quitar solamente voy a utilizar un punto de nuevo solamente voy a ocupar un puntito del corazón voy a apretar bien y fijar bien ahí ahora con este mismo voy a bajar hasta mi siguiente marca voy a pasar por la mano por donde está mi marca exactamente aquí ya puedo quitar el alfiler voy a hacer y voy a volver a bajar al corazón de nuevo le doy otra pasada a la mano y terminó de nuevo en la base del corazón pero aquí ya voy a apretar un poquito y voy a ponerle un nudo para fijar bien y el resto lo pierdo por dentro de la manita aquí yo ya puedo cortar recuerden que son solamente puntadas estratégicas para que ya no se mueva el corazón ni la mano por eso es importante primero fijar con alfileres si es así ya como les gustó que les haya quedado entonces es así como se quedaría esta es migli y aquí también hicimos el niñito para el niñito solamente le hicimos un par de pelitos aquí para el flequito pero para la niña le hicimos su moñito y tres hebras para el flequito entonces aquí lo que nos resta es poner nada más el arillo para el llavero aquí ya tengo el arillo y para poderlo meter voy a tomar mis cadenas introduzco bajo por en medio de las cadenas saco por atrás el tejido voy a abrazar todo el aro por fuera y voy jalando poco a poquito subiendo el nudo hasta la base y es así como ya quedó nuestro llavero con nuestras dos versiones de bigli y migli espero que les haya gustado este video si les gustó por favor regalenme un like y suscríbanse a la página activen las campanitas para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subamos videos nuevos espero que les guste para regalar ahora en san valentín y nos vemos en la siguiente y y y y y